Como sabe usted, no he podido venir a la Cámara porque he estado enfermo. He tenido muestras de ánimo de muchos miembros del grupo y también del Grupo Parlamentario Popular. Me llamó la atención cuando regresé del hospital la de usted. Sí, me llamó la atención porque usted decía que se recupere pronto para ver si viene enseguida a contestar a mis preguntas. Y pensé algo que por otra parte sin obviedad, no sé cómo no se me hubiera ocurrido antes. Si es que es verdad, si es que ¿qué haría usted sin mí los miércoles? ¿De qué hablaría usted? Y sobre todo, señor Gil Lázaro, ¿qué haría usted los miércoles por la noche cuando pasea por esas tertulias de extrema derecha, aglosando las infamias que ha dicho en esta Cámara? ¿Qué sería de usted sin mí y sin el caso? Es como la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Así que le voy a decir, entonces, como va usted a seguir preguntando, hombre, esmérese un poco, esmérese, pregunte cosas nuevas y cambie sus infamias. Son intolerables, pero ya se las he rebatido. Me remito, señor presidente, por tanto al diario de sesión.